Este cuento es de una niña especial. Este ganto, esta música celestial. A Zoyri Polaes le gusta nadar. A él. A Zoyri Polaes le gusta pescar. En el río de su pueblo, en Guerrero, México. Ahí mi mito empezó. Ahí mi mito empezó. Este cuento es de una niña especial. Este ganto, esta música celestial. A Zoyri Polaes le gusta bailar. Le gusta bailar. A Zoyri Polaes le gusta cantar. Le gusta cantar. Su cantante, favorita, Paula Marino. ¡Ay, qué linda! Las canciones que le gustan son de Dios. ¡Dónde Dios! ¡Dónde Dios! Lupe y Mario, su madre, su padre. Y Soña, su Himagua. ¡Qué familia tan preciosa! ¡Tiene Zoyri! Vende hermanos y hermanas. Y ahora quiere un Chihuahua. ¡Qué familia tan preciosa! ¡Tan preciosa! Este cuento es de algo especial. Este canto, esta música celestial. Zoyri Polaes, una niña especial. Zoyri Polaes, este canto celestial. Zoyri Polaes, esta niña especial. Esta niña, Zoyri Polaes, ay, qué linda, hay, qué linda. Zoyri Polaes, una niña especial. Zoyri Polaes, este canto celestial. Zoyri, 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 Zoyri Polaes, ¡Ay, qué linda, hay, qué linda! Zoyri Polaes, una niña especial. Zoyri Polaes, este canto celestial. Soy erymalaya ¡Ay, qué linda! Soy erymalaya Ay, qué linda!